La Copa Sudamericana Así saltará a la cancha el Deportivo Cali Vemos que han optado por un 4-4-2 Un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás Fernando Decime Qué rico estamos los sándwiches que nos comimos antes de entrar a este partido Te lo terminaste todo Tenía un hambre Deportivo Cali es un conjunto que le ha dado el fútbol colombiano Y ha tenido en sus filas a enormes jugadores Pero también hay que fijarse en los banquillos Nomás para reconocer que por ahí han pasado grandes nombres del fútbol mundial Y sudamericano particularmente El maestro Tabárez Jorge Luis Pinto dirigió ahí El doctor Bilardo Eduardo Luján Manera También de aquel gran estudiante de Subeldía En fin También por ese banco han pasado nombres ilustres Gutiérrez Ahí va la pelota en el área Con esto rompe el empate Se viene Buena definición pero se le escapa El momento hubiera sido perfecto Para que ese tiro hubiera salido mejor Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahí se viene y lo va a tener Se saca la pelota de encima Teo Gutiérrez Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Ahí está la oportunidad para cruzarla Hay peligro en el pase, ojo Esa pelota es buena, cuidado Andrade Tapa bien Valencia Esa fue buena Han regalado la posesión Gutiérrez Gutiérrez El arquero no la vio ni pasar Hay que saberle pegar Festeje muchachos Se lo merece Qué manera de colocar la pelota Marito ahí arriba La puso Donde nadie la puede alcanzar El esfuerzo del arquero No sirvió para nada Veamos de nuevo el gol Que acaban de convertir Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Interceptando el pase Valor interceptado Han completado la jugada Uno se la pasa el otro El otro se la pasa aquel Y aquel se la pasa uno Así están Jugando nada más Ahora lo que se viene Es un saco de arco Porque muchos lo pedían Ha regresado La repe del gol Que los pone en ventaja Qué bien le ha pegado No nos sorprende Ni mucho menos Pero ponerla ahí Arriba Y a la derecha Del arquero Fue impresionante Guillermo Burdizo Valencia Valencia ¿Me explican cómo regalan Una pelota así? Por favor Cuidado que pueden terminar En gol Jugada que no termina En nada Alguien lo rechazaron Fuertemente Tsunami de oportunidad Pelota que cae directo A los puños Del arquero Posición prohibida De Ávila Guillermo Burdizo Darwin Andrade Le faltó muchísimo Para hacer daño Corta bien Esa pelota Era buena La intención Pero les cortan el balón Ahí va la pelota Y pinta bien Tres minutos Le está dando El árbitro al partido Llega cortando bien Y recupera El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera Arranca ya La segunda parte De este partido No hace falta Ni siquiera recordarle La relevancia De lo que está en juego Uno Muy importante Para las aspiraciones Cooperas de estos dos Fácil recuperación Del balón Esto puede terminar El gol Se viene No importa Y está Se empató La copa Se puso espectacular Todo esto Que bien Fernando Lo estamos fallando Realmente El partido Le queda todavía Minutos por delante Y no veo Que haya un favorito Y la pizarra Por ahora Uno a uno Está transitando El perímetro del área Buscando un espacio Ojo Con este pase Y ahora Se saca la pelota De encima Atento Que lo que se viene Es un cambio Rodríguez Esa pelota Esa pelota es buena Cuidado Llega bien Y lo puede hacer Grompos Y puede ser Teo Gutiérrez No se le puede cuestionar Nada Cuando intentó Lo más difícil Le quiso meter En un sitio Que era Imposible Así se le tiró También La verdad Fernando No se puede negar Que quieren Ganar este partido Pero tal Y como están Atacando Lo veo Bastante complicado Ahí van Las pelotas En el área Le queda Todavía media hora El compromiso Esta puede ser buena Ahí está Para cruzarla Y ahí le pega La pelota Una ocasión Desperdiciada Aprovechada Fácil Por el arquero Que se queda Tranquilo Con el balón Rodríguez Interceptando El pase Hay peligro En el pase Ojo Muy buena Es entrada Y se hace Con la pelota Se aleja El peligro Del área Han rechazado El balón Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Teo Gutiérrez Y ahí avanza Con la pelota Se está vistiendo De genio Ojito Es una gran bocha Le pegaste Horrible Papá Que feo Le diste A esa pelota Espantoso Diego Gutiérrez ¿Será que se viene El gol ahora? Lejos se va La pelota Nada de rechazo Bueno La pelota Ahora la tiene Nosotros Este es un partido Maravilloso Que vale el precio De la entrada Pero menos mal Nos la regalaron Marito Pase bastante Peligroso Hermosa asistencia Y peligro Ahí está Gol Puede ser El gol Del título La momenta Caribe Lo acaban de hacer Y ahora señores Hay que aguantar Este resultado Si es posible ¿Por qué no marcar otro gol? De momento La copa Casi en el bolsillo Es un momento Espectacular De este club Este gol Ha debido caer Como una luz En el equipo Que se pone Por ahora Por detrás Vaya minuto Para recibirlo Nunca es bueno Encajar un gol Pero Hay que reponerse Lo antes posible Para ver si se puede empatar Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Siguen tocando La pelota Sin ses Buena pelota Entre líneas Hay chance Tan bien pintaba Y terminó En la nada Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Juega la pelota De regreso Se luce el arquero Frente a los suyos Claro Bien por el arquero Concedido con vos Corner Al corazón del área Y el portero Que se va a quedar Con la pelota Y termina el peligro El cartelito Que nos dice Que le suman Dos minutos Al partido Elevando plegarias Van al ataque Buscando igualarlo Hay varias opciones Y se levanta el centro Se termina Haciendo muchos sacrificios Pero No han tenido suerte En el último partido De cualquier manera Ha sido un torneo Durísimo Y los dos equipos Estuvieron a la altura De los acontecimientos Felicitaciones Ganadores